Manuel Luque, director de CAM Usted quiere lavar su ropa de color con lejía líquida, pero no lo hace Mi trabajo es darle lo que usted quiere Para mí es, como pseudoterapeuta catalán Digo presente, presente El Ministerio de Sanidad te ha hallado culpable de pronunciar el nombre MMS sin rigor Y por tanto de pseudoterapiar Se te condena a morir lapidado Yo solo dije que si se derrite en tu coca y no en tu mano eso es Emanels Y no MMS Solo dije Blasfemia A vueltas decirlo Me cago en la sanidad de España ¿Hay algún pseudoterapeuta aquí hoy? Pero busqué, compare Oigan, yo no creí que fuera pseudoterapia Solo quería ayudar ¿Por qué estás encojando las cosas? ¿Empeorándolas? ¿Es que se puede estar peor? ¡Es medicinal! ¡El MMS medicinal! ¡El MMS medicinal! ¡El MMS medicinal! Basta que yo toque este pito ¿Me entendió? Aunque Y esto es el clavo Aunque Alguien diga MMS medicinal A pesar de las multas y de la investigación de la fiscalía Pamias sigue promocionando el MMS Nos avisan del laboratorio Bueno, pues ya tenemos los resultados de los productos que nos habéis traído ¿Y siendo un potabilizador de agua o un desinfectante, como usted me ha dicho, no le da miedo consumirlo? A mí no, yo me baso, como he comentado antes, en la experiencia de usuarios, la mía propia Y bueno, realmente hay muchos productos que están en la alimentación y en otros sectores Y tampoco pasa nada, no nos asusta M'agradaria que comencéssim per un producte, un remei, que se es diu MMS ¿Qué es, Josep, l'MMS? ¿Qué es, Josep?